Twitch llegó para quedarse y cada vez más plataformas de directo llegan a internet. Por lo que ahora no es solo saber si quieres hacer directo, sino dónde hacerlo. Pero para eso primero debes saber cómo y qué formas tienes para hacer stream. Ahora ya no solo son los youtubers quienes se ganan la vida por generar contenido subiendo vídeos. Ahora también existen los streamers, con los que podemos pasar la tarde viéndolos jugar, chatear o haciéndolo nosotros mismos. Inicialmente los streams se hacían directamente desde tu PC, con el gasto de recursos y reducción de rendimiento de juego que esto conlleva. Pero con el paso del tiempo, como todo, va evolucionando, lo que deriva en la existencia de capturadoras y setups de doble PC. Ya que por mucho PC de la NASA que puedas tener, tu directo en juegos que piden rendimiento siempre, siempre se verá afectado. Por eso tenemos distintas formas y setups para realizar el directo. Buenas a todos, una semana más. Como es habitual por aquí, el vídeo del domingo. Vamos a ver las distintas formas de realizar el directo en cualquier plataforma. Podemos encontrarnos con setups de doble PC o de un único PC, pero hay varias formas de realizarlos en ambos casos, por lo que analizaremos el impacto en rendimiento para descubrir cuál es la mejor para cada caso. En ambos casos, tanto si es en un PC como en dos, tenemos dos opciones. Podemos usar capturadora o podemos no usarla. Al no usar capturadora, evidentemente estaremos consumiendo recursos de nuestro PC, pero esto no quiere decir que no sea viable. Aquí como en todo, tenemos bastantes variables. Todo dependerá de qué PC tengamos y a qué juguemos. En caso de que juguemos algo más light, por llamarlo de alguna forma, juegos con menor carga gráfica, si tenemos un buen ordenador no tendremos ningún problema para hacerlo todo. Un buen multicore y una gráfica compatible con NVENC hará que no tengamos demasiado impacto en los juegos. Por poner algún ejemplo, estos serían juegos como Counter Strike, League of Legends o incluso según como el Fortnite. Esto también dependerá de la resolución y el framerate que queramos mantener en nuestra pantalla de juego. Pero vamos a obviar esta información. Realizar un stream de esta forma es más sencillo. Solo tenemos que decidir con qué plataforma y con qué software queremos hacerlo. Ha sido muy habitual usar OBS Studio para las retransmisiones y es que hoy día es de los programas más avanzados. Entonces, te voy a recomendar que descargues un programa que es de la misma compañía, pero con plugins y widgets para poder mostrar overlays en pantalla como nuestros streamers favoritos en el momento que recibamos seguidores, donaciones o subs. Este programa es Streamlabs OBS. A diferencia de lo que se necesitaba hace un tiempo, donde teníamos que configurar la dirección de IP a la que hacíamos stream, hoy en día tan solo tenemos que conectar el programa a la cuenta de nuestra plataforma para realizar el directo. A partir de aquí solo tenemos que añadir las fuentes de media, sea audio o vídeo, configuraremos el juego o la pantalla del escritorio con la webcam si es que la usamos y un micrófono aparte. Y la colocación de la webcam la podemos realizar directamente de forma muy intuitiva en la overlay del programa. Ahora solo quedará ver qué tipo de conexión tenemos para configurar el bitrate y la salida, sea a 1080 o a 720 y el frame rate sea a 60 FPS o 30. En ambos casos, la opción con el número más alto será la más exigente. Así que aquí todo consiste en realizar pruebas. Si con las mejores opciones tu juego sigue funcionando respecto a tus expectativas, puedes seguir con ello. Si no, tendrás que ir cambiando los ajustes para ver cuál es tu mejor configuración. Entonces, ahora solo quedará configurar el bitrate. Pero para eso primero vamos a hacer una clase muy rápida de transcoding y nomenclaturas. Si no eres afiliado de Twitch, el bitrate máximo que te van a permitir usar es de 6000 KB. ¿Y cómo sabemos cuál es el bitrate ideal que deberíamos usar? Bien, según la calidad y el juego al que juguemos, si es un juego donde hay movimientos de cámara rápido o acción o es algo más tranquilo, Twitch nos ofrece unas guías, según la calidad, para que nos hagamos una idea. Pero esto no es todo. También tendremos que tener en cuenta el ancho de banda de nuestra conexión a internet. Para empezar, lo más recomendado para que te funcione correctamente será que tengas conectado el PC por cable. A continuación, aunque conozcas el ancho de banda de tu hogar, vamos a comprobar la cantidad que te llega, haciendo un test de velocidad desde Google. A diferencia de lo que buscamos normalmente, aquí deberemos hacerle caso a la subida, ya que no estaremos descargando, sino enviando. Ahora cogeremos la referencia del número que nos dé, por poner un ejemplo, tenemos 100 MB simétricas, ¿no? Vamos, que nos llega la misma cantidad de descarga que de subida. Esto se convierte en un ancho de banda de 10 MB por segundo, y que, por factor de conversión, pasamos a 10.000 KB por segundo. ¡Vualá! Este es nuestro techo a la hora de enviar o recibir datos por internet. Ahora imaginemos que tenemos la mitad, 5.000 KB por segundo. Hacer directo con un bitrate de 6.000 KB por segundo no nos será posible. Y si lo hacemos a 5.000 KB por segundo, estaremos consumiendo todo el ancho de banda de nuestro internet. Vamos, que si alguien más quiere subir algo a internet desde la misma conexión, le afectará. Por esto, es importante conocer estos términos a la hora de realizar un directo, para conocer por qué podríamos tener problemas y nuestras limitaciones. Eso sí, en el momento en que empecemos a querer transmitir juegos con mayor carga, veremos un impacto significativo, o incluso si jugamos a 2K, 144 Hz o 4K, es cuando más lo notaremos. Si nuestra salida de monitores de 1080 a 60 Hz y tenemos un buen PC, no notaremos demasiado. Pero si tratamos de altas calidades de salida, lo sumamos a un juego más demandante, y que hacemos stream, lo vamos a notar, y no poco. Por eso tendremos que buscar otros medios para realizar el stream. Por dar el ejemplo, en mi PC con el Ryzen 3700X y una RTX 2080 Super, el rendimiento de Apex Legends y Call of Duty Warzone disminuye de más o menos 130 FPS a 90-100, esto a 1440p. Y todo esto es por estar retransmitiendo con un solo PC. Entonces, el primer medio distinto que encontramos para quitar carga a nuestro PC y conseguir mejor rendimiento, será usar una capturadora de vídeo en nuestro ordenador. Pero vamos a tener que codificar el vídeo igualmente con nuestro CPU o GPU y subirlo al servidor, al bitrate que tengamos. Así que consumirá recursos igualmente. No tantos, pero sigue sin ser el método adecuado a la hora de realizar el stream. Por otro lado, si no queremos comprar esta capturadora y tenemos algún otro PC mínimamente decente a mano, hay una forma con un impacto menor para nuestros juegos, y que nos requiere la compra de una capturadora. A través de OBS NDI, un plugin de OBS que nos permite mandar la señal del directo por el cable LAN, hacia un router o switch, y así estaremos usando el puerto de Red Gigabit para codificar el vídeo y enviarlo a otro PC. Y ya desde el segundo PC codificaremos el vídeo hacia internet, y mantendremos el directo con los widgets, overlays, webcam y todos los accesorios que tengamos en nuestro directo que consumen recursos de nuestro procesador. Así que lo único que necesitaremos es tener el otro PC conectado por cable al router o switch, tener OBS en ambos equipos, hacer la configuración, y ya estará listo para usar. El impacto será menor porque estaremos enviando el vídeo por LAN a otro PC. No lo estamos subiendo directamente, pero esto no quiere decir que no haya impacto alguno. La verdad, teniendo dos PC a mano, diría que esto tendría que ser una forma temporal de hacer el directo hasta que consigas hacerte con una capturadora, que actualmente no son demasiado caras. Así conseguiremos no tener ningún impacto en nuestros videojuegos y estar en stream. ¿Y cómo se monta un setup de doble PC con capturadora? No es demasiado difícil, tan solo tenemos que imaginarnos la capturadora como una zona de paso o como un monitor, ya que tendremos dos formas de conectar la capturadora. Desde la salida de la tarjeta gráfica, llevamos un HDMI a la capturadora en el input y otra desde el output a nuestro monitor. O bien, conectamos un cable distinto desde la gráfica a la capturadora, configuramos un nuevo monitor en el PC y lo duplicamos desde el panel de Windows. Esto es para evitar un input lag o cualquier descenso en calidad, porque dependiendo de la capturadora que usemos, el pass-through es más bajo que la calidad a la que estemos jugando. Entonces, nos veríamos limitados al pass-through de la capturadora. Es por este sencillo motivo que me gusta más la idea de tenerla configurada como otro monitor. Así nos dará muchos menos problemas. Y finalmente conectaríamos la capturadora a nuestro otro PC. Y con ello la webcam y un micro al PC de streaming. Así lo tendríamos todo ya configurado para poder realizar el directo. Enviamos la señal de vídeo a la capturadora y a través de este lo emitimos en nuestro otro PC. Este es el mejor método porque no tiene ningún impacto en nuestra experiencia de juego. Y es el método que a día de hoy el 90% de youtubers, streamers o mixer o cualquier plataforma de directo, gente que se gana la vida, usa. Simplemente estamos simulando otro monitor. Y esto no tendrá ningún impacto en el rendimiento en cuanto al PC en el que jugamos. Ahora sí, solo nos quedaría personalizar nuestro overlay, ya tenemos alertas configuradas y el stream en sí. ¿Pero qué hay de esos bordes en las webcam que tienen muchos youtubers? Bien, hay plantillas gratis para descargar. Podemos crearlas nosotros mismos desde Photoshop. Y también podemos comprar algunas ya hechas por gente que se dedica a esto. Lo que hará que sea una garantía. Así que esto es todo por esta semana. La verdad es que con esto del stream estoy abriendo las puertas a otra temática. Así que si queréis más detalles sobre el streaming, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis y no dudéis en comentarme alguna duda aquí abajo en los comentarios. De la misma forma que dejo dos vídeos por aquí o por aquí, ya nunca me acuerdo porque muchas veces lo mezclo, por si no los has visto. Dos vídeos interesantes. Así que con esto es todo y nos vemos la próxima semana.